Hola, ¿cómo están? Soy Francisco X. Rivera, encantado de saludarlos y listo para invitarlos a que estén con nosotros en la próxima edición de LAFC Flashback, un enfrentamiento en contra del San José con mucho drama y muchas acciones de gol. Así que no se lo pierdan, sábado 5 p.m. por Estrella TV.